Mucho más de lo que logras Mucho más de lo que logras ver Es la hora de misterios resolver Cosas que no son lo que tú crees ¿Quién sabrá lo que esperes? No hay rival que para estos dos A lo falso dicen adiós Es todo lo que esconden secretos en la noche ¿Acaso los entiendes? ¿Te crees que los conoces? Esto solo es un puzzle que debes resolver Es la hora de misterios resolver ¿Quién sabrá lo que esperes? 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 ¿Quién sabrá lo que esperes?